... Mamá, explícame un cuento. ¿Cómo? ¿Aún sin acostar? No tengo sueño. Mira, te voy a contar la historia de Caperucita Roja, que era una niña como tú, que en lugar de hacer las cosas enseguida, se distraía siempre. Hasta que un día, esta mala costumbre le ocasionó un buen susto. ¿Un susto? Cuéntamelo. Desde ahora ya estoy acostada. Muy bien. Había una vez al lado de un bosque, una casita donde vivía Caperucita y su madre. La mamá de Caperucita sabía hacer unos pasteles... ¡Mmm! ¡Buenísimos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué ricos que están! ¿Me dejas que lleve algunos a la abuelita? Pero la abuelita vivía al otro lado del bosque. La mamá de Caperucita se lo pensó dos veces y luego le dijo... Bien, bien, ve a llevárselos. Pero, como debes pasar por el camino del bosque, no quiero que te entretengas para nada. Me han dicho que corre por allí un lobo feroz. Toma, ponte la Caperucita roja y coge esta cesta con los pasteles, que todavía están calentitos. Sí, mamá. No te preocupes, que iré muy deprisa. Y ya verás lo contenta que se va a poner la abuelita. Adiós, mamá. Y se marchó, muy contenta, a llevar los pasteles a su abuelita. Pero mientras andaba por el camino del bosque y como hacía un día muy hermoso y todo estaba tan tranquilo, Caperucita se olvidó de los consejos de su madre y, al pasar cerca de un riachuelo, viendo que había muchas flores... ¡Uy! ¡Qué flores tan bonitas! Podría hacer un ramillete y llevárselas a mi abuelita, que todavía estaría más contenta. Por un instante se acordó de lo que le había dicho su madre. Pero bueno, si solo es un momento. Y empezó a coger flores, una aquí, otra más allá y sin darse cuenta que detrás de un árbol le observaban unos ojos brillantes y astutos. ¡Claro! Era el lobo feroz. Se había escondido allí el muy pillín. ¡Ajajá! ¡Qué bien! Todo el día andando sin poder cazar a un miserable conejo y, de pronto, ¡qué dulce y hermosa niña! ¡Niam, ñam! Debe estar riquísima. De todos modos, más vale ser precavido no sea que algún cazador la venga siguiendo y me sorprenda mientras me estoy dando. ¡Ja, ja, ja, ja! La suculenta comilona. El lobo, que era un gran comediante, procuró poner cara de buena persona y, ensayando su más dulce voz, salió de su escondite. ¡Buenos días, querida niña! ¿O acaso te has perdido en el bosque? ¡Uy! ¡Qué susto! Había pensado que erais el lobo feroz. ¿El lobo? ¡Ja, ja, ja! ¿Feroz yo? ¡Qué gracia! Tengo cara de mala persona. Ya sé que soy más bien feucho, pero hay lobos y lobos. Hay que saber distinguir y yo, fíjate bien, riquísima niña. Soy un lobo bueno, un lobo casi vegetariano. En fin, un lobo de buena familia. Sí, parece verdad. Sois un lobo educado y simpático. ¡Qué lista es la niña! Ya lo decía yo. Pero dime, ¿a dónde vas tan solita? Voy a llevar esta cesta de pasteles y este ramo de flores a mi abuelita que vivió al final del bosque en una casita muy blanca con la puerta de color verde y una campanilla dorada para llamar. ¡Ah, ja, claro, claro! Ya sé dónde es ya. Pero mira, llegarás antes y en vez de este camino coges aquel de la izquierda. Como el lobo era muy astuto, le fue fácil engañar a Caperucita que se fue por el otro camino que era mucho más largo. Mientras tanto, el lobo, satisfecho de su truco y muy contento, iba corriendo por el camino más corto pensando en lo listo que era. Primero, se comería a la abuelita y luego, solo tenía que esperar a la pobre Caperucita. Así fue como al poco rato el lobo llegó jadeante a casa de la abuelita. ¿Qué quiere decir jadeante? Que respiraba muy deprisa por el cansancio y con un palmo de lengua afuera. No puedo más. Me estoy haciendo viejo. Y esto de llevar tres días sin comer, no hay quien lo aguante. Pero, valor, que ahora mismo voy a saciar mi hambre. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita, que te traigo unos pastelitos. La abuelita, que en aquel momento estaba barriendo y además era un poco sorda, no se dio cuenta del engaño y confiadamente abrió la puerta. ¡Socorro! 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 Al ver al lobo feroz, la abuelita le arreó dos golpes con la escoba. Y aprovechando el aturdimiento del lobo, la abuelita salió corriendo por la ventana y fue al pueblo a pedir ayuda. ¡Rayos y truenos! ¡Vaya un escobazo que me ha dado la vieja! ¡Y mis pobres costillas! ¡Solo me faltaba esto! ¡Caramba! ¡Ya está llegando esta tonta! ¿Dónde me puedo esconder? A ver, a ver, ya está. ¡Qué idea! Voy a divertirme de lo lindo y luego... ¡Uah! El lobo se puso el gorro de dormir y las gafas de la abuelita y luego se deslizó rápidamente en su cama. ¿Quién es? ¡Soy yo, abuelita! ¡Que te traigo unos pasteles! ¡Entra, entra, caperucita! ¡Que la puerta no está cerrada con llave! ¡Ay, ay, ay! Esta caperucita es una tonta. ¡Ay, cuando se encuentre con el lobo! ¿Qué te ocurre, abuelita? ¡Ay, hija! ¡Estoy muy enferma! ¡Me molen mucho las costillas! ¡Uy! Pues sí que tienes mala cara. ¿Y qué ojos tan grandes tienes? ¡Ay, sí! Son para verte mejor, hijita. ¡Uy! ¡Y qué orejas tan grandes tienes! ¡Son para verte mejor! ¡Uy! ¡Y qué dientes tan grandes tienes, abuelita! ¡Son más mayarcuentros! ¡Son para comerte mejor! ¡Ay, ay, ¡socorro! Cuando el lobo iba a saltar sobre caperucita, se oyeron las voces de la gente del pueblo que armados con carros y piedras vinieron siguiendo a la abuelita para matar al malvado lobo. ¡Ay, de mí! ¡Ay, perdido! Está visto que hoy no tengo el día y con el hambre que tenga. ¡Adiós, caperucita! ¡Hasta pronto! Y el lobo, antes de que entraran la abuelita y la gente del pueblo, saltó por una ventana y medio muerto de hambre y de miedo, se fue corriendo a esconderse en el bosque y cuidar su maltrecha salud. ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¿Dónde está? ¡Aquí, abuelita! Y se abrazaron tiernamente, muy contentas de que no les hubiera pasado nada y de haber ahuyentado al lobo feroz.